Sí, bueno, obviamente que no deja de ser un dato preocupante. Si uno lo toma como estudio, también te das cuenta que desde hace no sé cuántos años que no tiene una caída tan grande, es un poco lo que evidencia, lo que venimos viendo, lo que venimos llevando adelante a lo largo del tiempo, de cómo está la realidad hoy por hoy a nivel nacional, que obviamente a nosotros no nos deja fuera de este contexto. Si uno estudia un poco los datos de esos números, son muy pocos los que tuvieron algún tipo de crecimiento, pero evidentemente el gran caudal de la baja fue lo que llevó a que te dé un dato tan importante. En el tema de industria, bueno, nosotros tenemos desgraciadamente poca industria a lo que deberíamos tener, por lo cual quizás en todo el impacto que nos genera a veces, digamos, da otro panorama, pero sigue pegando obviamente fuerte porque la parte comercial, que es la más grande que tenemos nosotros, se ve hoy por hoy afectada en ese sentido, lo cual marca estos datos que los están acompañando. Hoy el gobierno nacional hace referencia o le da mucha importancia al tema de la exportación. Mercedes es una ciudad que tiene productos de exportación, ¿hay firmas que están trabajando en ese tema? Sí, bueno, tenemos varias firmas que trabajan con exportación, de hecho las que son más grandes particularmente y otras que son pymes que han crecido también últimamente, están dentro de ese rango, obviamente que tendrán que aprovechar esta política en cierta manera que fomente el tema de la exportación. Lamentablemente no son en este sentido la mayoría, por lo cual si hubiese un crecimiento no sé si tendría un alto impacto en nuestra ciudad. Pero bueno, siendo que son quizás las principales y demás y que puedan dar al menos un movimiento hacia adelante, podría llegar a tener algún impacto positivo. ¿Y el gobierno nacional da facilidades, herramientas para poder crecer en ese sentido en el tema de la exportación? Mirá, en los últimos meses largaron bastantes programas, los cuales hemos sido consultados bastante por empresarios locales, nosotros los estamos guiando un poco, poniéndolos a tono de estos programas que en algunos casos existen, pero a veces se hace bastante engorroso el tema del acceso por distintos motivos, quizás falta alguna inscripción o quizás depende también de qué clase de programa apunta. Por ejemplo, en aquellos que necesitan comprar una maquinaria, pero esa maquinaria va a la parte productiva y depende de donde sea, si viene de importación y demás, hay algún tipo de ayuda que es lo que ayuda a desarrollarlo. Y después una herramienta que sí a muchos les ha facilitado en el tema de la exportación es el exporta simple, que hoy por hoy a través de internet pueden hacer una operación en 24 horas y que ha simplificado un poco esa operatoria. A todos aquellos que tengan algún tipo de duda o algo, obviamente que los invitamos a que se acerquen acá a la cámara y nosotros los asesoraremos de la mejor forma posible.